Una linda, una linda morenita Y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma De un cuerpo tan bonito que me hace perder la calma Flor morena, tiri es la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Bueno, mientras ustedes sigan bailando El negro y su sabor coseño siguen tocando ¿Y dónde están esas mujeres solteras, hombre? Las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres Para todos ustedes, damas y caballeros Esta canción vamos a dedicársela por ahí a mi amigo Sirve esta violencia, me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo Me pega mi mujer Si no cumplo Me pega mi mujer Y si no cumplo Me pega mi mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!